Dios no tiene Dios, pero Jesús si tenía Dios. Dios no tiene Dios porque Él es Dios. Dios no tiene Dios, pero nosotros todos los creados por Dios, tenemos Dios que es nuestro creador y tenemos algo más para comprobar que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta y mensajero de Dios, el único Dios, el creador de todo el universo. Que Jesús fue creado por el creador, porque toda la creación le pertenece al único, al creador. Dice, Dios es todopoderoso, pero Jesús no. Y les vamos a explicar por qué. Cuando Jesús realizaba sus milagros, admitía que su poder no era proveniente de Él, sino venido de Dios. Y Él dijo en Juan 5, 19, ciertamente os digo a vosotros, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, excepto lo que el Padre le permita. Dios lo sabe todo, pero Jesús no. Cuando se hablaba del día del juicio, Jesús claramente dio la evidencia de la limitación de su conocimiento, cuando dijo, pero acerca del día y de la hora, no hay hombre que sepa, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, lenguaje metafórico, solo el Padre. Esto lo van a ver en Marcos 13, 32 y en Mateo 24, 36. Así que, su conocimiento no tiene límites, el de Dios, el Creador. Jesús admite sinceramente que Él no sabe cuándo será el día del juicio. Por lo tanto, Él no puede ser Dios. Y el milagro que Jesús realizaba, primero pedía a Dios. Se dirigía al cielo y decía, oh Dios. Para mostrar, para dar una prueba de que Dios existe, de que el poder viene de Él. Pero no, ustedes lo agarraron como Dios. ¿Por qué? Como un ser supremo. Es un ser magnífico, como todos los profetas. Amamos a todos ellos y los reconocemos a todos como profetas. Y que Dios esté complacido con todos ellos. Pero no lo tomamos como el preferido o el favorito o como Dios. Ni como Hijo de Dios. Dios no tiene hijos. Entonces dice Él también. Yo, por mi propia cuenta, no puedo hacer nada. Lo que escucho, lo juzgo. Y mi juicio, no lo sigo de mí mismo, sino del Padre que me ha enviado. Y esto lo dijo en Juan 5, 30. Dios no solo que es todopoderoso, sino la fuente. Dios no es solo todopoderoso, sino la fuente de todopoder y autoridad. Que Jesús haya admitido su limitación del conocimiento de todo, es una prueba clara de que Él no era todopoderoso. Pero Dios sí. Se conoce también que Jesús lloró mientras estaba en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que esto lo dice en Mateo 27, 46. Si Jesús era Dios, ¿sería racional, sería coherente que Él reclamara a un ser superior a Él? ¿Por qué me has abandonado? ¿No es verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que no? Oh, Jesús, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y dicen que Él es Dios. Él rezó a sí mismo. Entonces hubiera agachado, hubiera dicho, oh, ¿por qué? Yo, no, o sea, no tiene... No es lógico, no es obvio. Obviamente, Él pidió siempre a un ser supremo, el poderoso, el todopoderoso. Cuando Jesús invoca la recitación al Señor, según Lucas 11, del 2 al 4, dice, ¿Estaba rezándose a sí mismo? Cuando se encontró en el huerto de Getsemaní, suplicó diciendo, oh, Padre mío, si es posible, deja que pase de mí este cáliz. Sin embargo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En Mateo 26, 36, 39. ¿Sería posible que Jesús estuviese encomendando a sí mismo? Que Jesús haya admitido por su propia cuenta que cuando Él se encomendaba, cuando pedía, rezaba y oraba, lo hacía otro ser que era Dios. Esta es la prueba más clara, que Él no es Dios. Y así tenemos infinidad de pruebas para aclararles. Por favor, comprendan, usen su cerebro muy bien con inteligencia. Los invitamos siempre a que reflexionen, a que recapaciten. Que Jesús no es Dios. Jesús es solamente un intermediario para la gente, no un intermediario para llegar a Dios. En la forma de pedir. Pedimos al único directamente. Pero en esa época cuando Dios lo envió, fue un intermediario para explicar a la gente que Dios existe y que es solo uno. Y que Él fue enviado por ese Dios, que es el Dios de todos ustedes. Ojalá que lo comprendan. Es bien importante. Porque de esta manera, cuando ustedes dicen, oh, que Dios es solo uno, el Dios, el creador del universo entero. Pero, créanme, que estarán luchando, no solamente por hacer buenas acciones y dar gusto a Dios. Dar el crédito a Dios, la alabanza al único Dios. Sino, para un día, tener la esperanza de alcanzar el paraíso. El reino de los cielos. Que todos los profetas lo han ofrecido, si creen en el único Dios, y hacen las acciones del día. Que todos los profetas lo han ofrecido, si creen en el único Dios, y hacen las acciones del día.